Amigos, y ahora vamos a ir a pasearnos, vamos de aventura, porque nuestro aventurero no se queda quieto, anda descubriendo rincones únicos en nuestro país, y en esta oportunidad se fue para el Pacífico. Sí, nos llega y dice que se encontró una isla en el Pacífico extraordinaria, que fue además la protagonista de una aventura que tiene mucho para mostrarnos, ¿qué será lo que se encontró el aventurero en este lugar? Bueno, pues no se diga más, vamos a disfrutarlo. ¡Suscríbete al canal! Estamos llegando a una de las islas que llaman Las Cortezas. Por aquí espero encontrarme con Steven, quien conoce muy bien este lugar. Lo que me llama la atención de este sitio es que hay mucha arena blanca. ¡Gracias! 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 También podemos apreciar que hay residuos de algunos peces. Esto pareciera ser algún bagre. Aquí esto es una costilla y una vértebra. Huele pestilente. Posiblemente tienen varios días de muertos, pero eso justifica de que hayan bastantes aves, pelícanos entre esos que están alrededor de este lugar. Posiblemente hay bancos de peces que motiven a estas aves a mantenerse en esta isla. Como pueden ver, algunas están sobre los árboles y otras a la orilla de la costa. Pero vamos a buscar a Steven. Creo que por allá está. ¡Steven! ¡Baltonero! ¿Todo bien? Por ahí ya lo andaba buscando. ¿Cómo estás? Sí, todo bien. ¿Todo bien? ¿Qué hermosa isla esta? Veo que tiene mucha naturaleza. Claro que sí, mucha naturaleza y historia también que vamos a conocer. Y todo empieza ahí en esas gradas. Ah, en serio ahí. Vamos a ver entonces. Si ustedes se preguntan qué hacen estas estructuras de cemento aquí a la orilla de esta isla, pues aunque ustedes no lo crean, era una piscina de agua salada. Y aquí están las gradas donde ingresaba un expresidente. ¿Steven? Sí, correcto. Se llamaba Mario Echandi. Fue presidente de Costa Rica del año 58 al 62. ¿Y aquí tenía una casa? Claro, una casa de lujo. Amigos, si se imaginan de la dimensión de esta vivienda, creo que puede medir aproximadamente unos 500 metros cuadrados. Y llegan hasta este lugar donde está esta torre, donde ahora solo habitan son pilotes. Lo más hermoso de esta ubicación es que posiblemente las personas que habitaron en este sitio tenían la posibilidad de ver todo el Golfo de Nicoya y también Costa de Pájaros. No, era una casa bastante grande y de mucho lujo. ¿Y qué pasó con ella? Bueno, él murió, ¿verdad? Parece que los hijos pelearon la isla, pero eso pertenece al Estado, entonces lo dejaron abandonado. Y cuentan que vino la gente del pueblo y desmanteló todo lo que había aquí. Steven, lo que me llama la atención es cómo una casa fue colocada en esta isla sin tener electricidad y agua. Ese es un dato muy curioso porque a la gente le llama mucho la atención. El expresidente pasó electricidad y agua potable subterráneamente desde aquella punta de allá hasta acá a la isla. ¿Cuántos kilómetros más o menos? Sí, calculo unos tres kilómetros de tubería. Lo que alguna vez fue la mansión de un expresidente ahora es la casa de miles de aves que llegan hasta este lugar. Entre ellos se encuentran muchos zopilotes. Extrañamente están habitando acá, al igual que los pelícanos, las fragatas y las gaviotas. Esta isla no es muy grande. Creo yo que no supera el kilómetro de longitud. Si hay algo que llama la atención es el mal olor que hay aquí. Y no es para menos. La mayoría de aves desechan sus excrementos aquí y vienen a comer a este lugar, sobre todo los de carroña. Y aquí dejan algunos de sus residuos y de ahí viene el mal olor que hay en la parte alta de la isla. Este es la parte más alta de la isla y pega bastante brisa. Claro que sí, ahorita está pegando un viento que viene del norte. Y hay muchas islas, por lo que veo, que se pueden aparecer desde acá. Sí, este es un mirador excelente porque se puede ver Isla Caballo, Isla Venado, Isla San Lucas, Chira. Se puede ver todo el Golfo de Nicoya desde acá arriba. Steven, gracias por haberme traído a conocer esta historia de las Islas Cortezas. Y esta que fue habitada por un expresidente. Y ahora está habitada por miles de aves. Nos vemos en la próxima aventura. Isla Presidente, qué belleza de nuestro lugar. Ya aprendimos parte de su historia, pero sobre todo pudimos admirar aquellos paisajes tan impresionantes y también la cantidad de aves que tiene. ¿Aprendimos más de lo bello que es de nuestro país? Por supuesto, pequeñito pero surtidito. Es que aquí hay de dónde escoger.